¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Ronan Gannon. ¿Dónde creciste? Soy estadounidense, pero crecí en dos países, Estados Unidos e Irlanda. Nací en un lugar cerca de Filadelfia, a las afueras de la ciudad, y ahí viví durante los primeros nueve años de mi vida. Cuando tenía nueve años, mis padres, mi hermana, mi tío y yo mudamos a Irlanda y vivimos en Dublín, que es la capital. En Irlanda viví durante tres años y fui a la escuela en Dublín, donde cursé cuarto, quinto y sexto grado. Al principio, fue un poco difícil montarme a un nuevo país y hacer nuevos amigos, pero fue una experiencia transformadora para mí. Vivir en una cultura diferente y esa experiencia me dio un profundo respeto por el valor de las diferentes culturas. Cuando tenía doce años, mi familia y yo nos mudamos de regreso a Filadelfia y viví ahí hasta que fui a la universidad. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? Cuando era niño, estaba fascinado con los animales, especialmente los animales de América del Sur y África. Recuerdo bien haber visto la película Born Free, Nacer Libre, y al verla me dieron ganas de trabajar con animales como un zólogo. Con el tiempo, mis intereses cambiaron hacia la biología humana y eventualmente me llevó a una vocación en salud humana. Y entonces, obviamente hoy, no soy zólogo. Todavía tengo interés en los animales y disfruto observando las diferentes especies de aves aquí en Pensilvania. Si tuvieras una hora extra cada día, ¿cómo la usarías? Es una pregunta que invita a la reflexión, ¿no? Bueno, si tuvieras una hora extra cada día, volvería a enseñar inglés como segundo idioma. Yo era un maestro voluntario de inglés en la escuela secundaria en Kenneth Square. Y esa fue una experiencia fenomenal y gratificante para mí, especialmente cuando un alumno adulto logró un gran avance en la comprensión de cómo comunicarse en inglés. Su compromiso de aprender inglés por las noches, después de un arduo día de trabajo, me inspiró a dar mi mejor esfuerzo. ¿Cuáles son las tres cosas que haces para mantenerte saludable? Ah, ¿me aseguro de estar hidratado todo el día? Y tomar suficiente agua todos los días es importante por muchas razones. Por ejemplo, para regular la temperatura corporal. Y segundo, como muchas frutas y verduras y reduzco la carne roja. La cambio por pollo o pescado. Y finalmente, duermo lo suficiente y así estoy listo para el siguiente día. ¿Qué es lo que te emociona de ser parte del equipo de LCH? En mi opinión, he estado entusiasmado con LCH durante mucho tiempo. LCH hace un trabajo increíblemente emocionante e importante. Nuestra misión es servir al condado del sureste de Chester como el proveedor líder de salud y servicios comunitarios. Estoy muy emocionado y honrado de ser parte de este equipo y estoy listo para aplicar mi experiencia en la salud para servir al equipo de LCH y a nuestra comunidad. Mark Twain, mi escritor estadounidense favorito, dijo una vez, Encuentra un trabajo que disfrutes hacer y nunca tendrás que trabajar en los días de tu vida. ¿Cierto? Eso es lo que este trabajo significa para mí. LCH es el trabajo de mis sueños. Gracias, Ronald. De nada. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!